En el tiempo de los apostoles, todos eran muy bárbaros Se subían a los árboles, se comían a los pájaros Se subían a los árboles, se comían a los pájaros Mi Tano se desmayó, no más pelaba los dientes La Marí lo corretió, de México a Guascalientes La Marí lo corretió, de México a Guascalientes ¡Vámonos, Tano!